Y ahora mismo llevo un maquillaje festivalero total Creo que tenéis un look muy parecido que subí a Instagram hace unos 3 años más o menos Así como con los detallitos blancos, que es el típico eyeliner blanco de NYX Va muy bien y yo me echo puntitos, a veces rayitas, dependiendo de lo que quiera conseguir Pero estas son mis pientas hoy Hola a todas, espero que estéis super bien Y hoy vengo con estas pintas porque nos vamos de festival Bueno, yo realmente no Pero os quería traer ideas de looks para festivales Creo que al final han salido 7 looks Así que yo creo que tenéis un poco de repertorio por si no sabéis que poneros Porque hay veces que te plantas delante del armario y no ves nada, no tienes nada Y no tienes ni idea de qué ponerte Y yo os traigo ideas Casi todas las prendas, si no todas, si no recuerdo mal son todas Excepto alguna bota o algún accesorio Son de temporada En la cajita de información os voy a desglosar por look Las prendas que voy utilizando, el enlace o si no lo encuentro la referencia Que espero encontrarlo todo Y aquellas cosas que no son de temporada realmente son muy sencillas Que siempre están en tienda y también os voy a dejar algo similar Antes de comenzar con el vídeo recordaros que tengo Instagram Que lo dejo por aquí por pantalla para que me cutelléis aquellos que aún no lo habéis hecho Y ahora sí que comenzamos También tengo que mencionar que los outfits que os traigo Es más inspiración, festivales tipo Coachella más boho chic Aunque podéis poneros estos looks incluso para una tarde de verano si os apetece Hay demasiados tipos de festivales así que yo me he centrado en ese tipo Así que nada, dicho esto comenzamos con los looks Vamos a comenzar por algo muy sencillo con una base negra Porque seguramente todas tengáis algo negro en el armario Yo sí que en este caso he cogido un look de temporada Pero realmente cualquier conjunto negro que tengáis O unos shorts, un crop top negro podría valer Y sí, antes de comenzar a enseñaros los looks También comentaros que el típico look de short tejano, crop top, un chalequito de... Lo diré De crochet, unas botas cowboy Es algo típico, algo clásico, algo que queda siempre bien Así que no lo voy a enseñar en este vídeo Pero también tenedlo en cuenta por si queréis algo como más básico, más atemporal Que es que queda muy guay Recapitulando porque me enrollo más que las persianas Os voy a enseñar mi look negro que he escogido Realmente os traigo dos looks negros porque me gusta bastante como queda ese rollo El primero de todos es un look en conjuntito de Bershka Es una falda midi con una abertura justo en el centro Así que se ven las dos piernas Tiene como un fruncido en la parte central Un tejido bastante vaporoso, es bastante fresquito Y el top es una pasada porque tiene como... Bueno, es como una banda, una bandana Aquí en la parte del pecho Y luego tiene como en el mismo top que no va separado No va separado que lo podéis ver ahora mismo La parte de la espalda tiene un trozo de tela Y te pones esto en el cuello y hace como de collar Queda muy guay Para seguir con la línea de negro Yo lo he combinado con unas sandalias negras de tiras Así como en plan romanas De plataforma Y por qué no, una riñonera negra Porque creo que es algo básico en un festival que es mucho más cómodo Una riñonera En este caso la tenía negra así que un total look negro ¡Gracias! 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 Y siguiendo la línea de negros Os enseño este vestido de aquí Es de crochet entero Y tened en cuenta que se transparenta muchísimo Yo he utilizado en todos los looks pezoneras Pero sí que es cierto que en este vestido se ven un poquito Así que yo optaría por un sujetador negro quizá Para que quedara mejor Pero yo ahora mismo no tenía ninguno Que fuera lo típico que son como copas con pegamento Y no se ve la parte de atrás Porque la parte de atrás tiene un escote precioso Se ata justo en la parte del cuello con una tira Y también en la parte de la espalda Tiene el escote bajo Y es midi también Tiene aberturas en la parte de al lado Y para que no se vieran las braguitas Que realmente te las puedes poner negras Yo me he puesto un culot básico negro Que me gustaba bastante como quedaba El típico culot que yo me pongo Por ejemplo para las medias Para que no se me caigan Pues sí, soy Y este vestidazo lo he combinado con unas botas de caña alta Cowboy negras Que quedaba espectacular Y como accesorio que Pensaba que este color no me iba a gustar Pero me está llegando bastante Aquí Este bolso precioso De flecos De serraje Sí que no tiene la tira larga Así que te lo tendrías que poner como así colgado Pero mirad que color más chulo Queda brutal ¡Gracias! 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 Yo creo que vamos a seguir por colores básicos Ya llegaremos a colores llamativos Que os traigo looks con colores llamativos Y también he cogido un vestido blanco de crochet De tirantes Cortito Tiene un forro abajo Así que no se transparenta nada Puedes ir tranquila Y este también es de pool Lo he vuelto a combinar con las botas cowboy negras Y me he puesto en la cabeza Que yo pensaba que iba a quedar fatal Pero queda muy guay Un pañuelo en plan pirata Pues daba el toque Me ha encantado Este pañuelo no es de temporada Pero os encuentro uno similar En la cajita de información Os lo dejo ¡Gracias! 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 Creo que antes de pasar a estampados como tal Voy a seguir con otro conjunto Que es un conjunto entero de punto Obras otra vez Yo lo siento mucho Pero vivo en un sitio con obras El siguiente look es compuesto por una falda midi Y un crop top De punto Pero no es un punto muy grueso No da mucho calor Es naranja Que ya sabéis que me he dado por este color La falda es de tiro alto Tiene una abertura en la parte de al lado Es midi Y la parte del top es muy guay Porque es bastante pequeñita Es el típico Es como una bandana No sabría deciros como es Se ve bastante mejor puesto Es del mismo tono de naranja Se ata en el cuello y también en la espalda Deja toda la espalda al descubierto Es una maravilla También lo he combinado con unas sandalias negras de tira Las primeras que os he enseñado Y también para darle más protagonismo al look Porque ya era naranja Lo he vuelto a combinar con la riñonera negra ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente look ya tiene un poquito más de color Y lo primero que os enseño Que creo que... No, no es todo de Stradivarius Pero casi todo Excepto el bolsito Todo es de Stradivarius Lo primero son estos Escort De un color marrón medio Tiene aquí como una tirita en la parte de al lado Y son súper fresquitos Lo he combinado con un corset De estos colores tan chulos A ver cómo os lo enseño Porque está de al revés Tiene colores... Bueno, tiene un estampado tie-dye En azul, naranja, marrón Que creo que quedaba genial con la faldita Es bastante cortito Tiene como una tela bastante finita Que incluso se deja entrever en la parte de al lado La piel ¿Esto con qué lo he combinado? Pues con unas botas cowboy marrones Que os las enseñé en el haul de la semana pasada No de la otra, no recuerdo bien Lo voy a dejar arriba por pantalla Porque os enseño las botas cowboy marrones De Stradivarius Y también por encima Me he puesto una especie de kimono blanco De media manga Para que por si acaso hiciera frío O para darle ese toque glamuroso Me he puesto un kimono Y de bolsito me he cogido... No es una riñonera Porque no es una riñonera Es como un portamóvil Es acolchado y es de este color azul Cielo precioso Que queda muy bien con el corset Aquí en el real de la edición Y me he dado cuenta Que el look que os voy a mostrar ahora Me he equivocado No iba con ese bolsito Iba con otro Disculpad el desastre de detrás Que os voy a mostrar Porque lo combiné con una bandolera Un portamóvil azul Pero iba con otro bolsito mucho más mono Realmente lo iba a combinar Con este portamóvil de aquí Que me parece monísimo De serraje Tiene aquí un botoncito La cadena así plateada Y es que me parece precioso Con estos flecos Es de Stradivarius Y muy muy mono ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El siguiente look Seguimos por crochet Porque la verdad es que me ha dado bastante fuerte Por el crochet Lo primero de todo es este top De colores pasteles Que es un crop top Súper, súper chiquitito Nada, tiene unos tirantes Y la parte de la espalda Es que casi no tiene tela Este es de Stradivarius Lo he combinado también Con unos pantalones crochet De pernera larga Es decir, unos pantalones largos Es un crochet blanco Son un poquito acampanados En la parte de abajo Y tiene como una especie de culo Ya cosido blanco Para que no se te vea La ropa interior Que está muy bien Porque al ser blanco Lo agradezco Y estos pantalones son de Verska Y por encima Le he puesto un chalequito También de crochet Porque es que no podía ser De otra forma Este es de Pull Que también os lo enseñé En el haul anterior Y me lo he puesto como por encima Y le da un toque muy guay De zapatos He utilizado unos zuecos marrones Que quedan espectacular Yo pensaba que no me iban a gustar Pero quedan muy guays Y de bolsito He vuelto a coger La bandolera azul Y de bolsito Seguimos con los looks Y os enseño Este también de crochet Enteros Que me ha dado por el crochet Yo lo siento mucho Pero es que creo que queda Muy guay Para estos looks Y para el verano Y para primavera Me encanta Son de unos tonos Bastante Peculiares Amarillo Verde Naranja Negro Pero es que Mirad Es que Llama bastante la atención Los pantalones son De tiro alto Pero son Larguísimos Yo incluso Que soy tan alta Y con las converse de plataforma Me arrastraban Así que no sé Por qué son tan larguísimos Y el top Es del mismo diseño Es bastante cortito Tiene unos picos Como en la parte baja Del top Y que si no tienes cuidado Se puede ver Un pecho Así que Tenedlo en cuenta Coger una talla más Para que vaya un poquito más largo Lo he combinado Con unas converse de plataforma De forma blancas Porque así vamos Como más cómodas Y no había utilizado Aún las converse Y son como un básico En el armario Y lo he combinado Con un bolsito amarillo Que creo que le da El toque Y lo he combinado Y el último look Que os quiero enseñar Ya lo llevo puesto Es... Bueno, no os había dicho El look anterior Es de Bershka Y este sería De Poole Los colores son Espectaculares Súper llamativos Súper alegres A mí me encanta Se compone por un crop top De manga larga Con mangas acampanadas Y luego la parte de abajo Yo tengo un poco de problema Porque es una talla L Pero me viene súper corto Esta falda Es muy 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 cortita Así que tenedlo en cuenta Porque a mí casi se me ve Algo así que Cuidadito Lo he vuelto a combinar Con las botas cowboy De caña alta Marrón oscuro Porque creo que le daba El toque Y el bolsito Uno de crochet Pero en naranja Porque así es como Que había armonía En el look ¡Suscríbete! 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 Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Si es así regaladme un like Dejadme abajo en comentarios Que look de los 7 Os ha gustado más Si más llamativo Con colores O más neutro Yo creo que depende del día Me apetece más una cosa U otra Pero bueno Decidme abajo en comentarios Porque así os conozco Un poquito más No olvidaros de suscribiros Justo en el botoncito De aquí abajo Y de darle a la campanita Para que Youtube Os avise De que he subido Un nuevo vídeo Y nos vemos muy pronto En el próximo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!